Centrar elementos en HTML con CSS siempre ha sido, bueno, digamos que no ha sido muy fácil. Pero, ¿y si te dijera que hay una manera de centrar los elementos horizontal y verticalmente en tan solo una línea de código? Programadores, programadoras, mi nombre es Kiko Palomares y en este vídeo vamos a ver cómo podemos centrar los objetos horizontal y verticalmente al mismo tiempo utilizando CSS y para ir más allá todavía en tan solo una línea de código. Así que vamos a comenzar. Yo tengo por aquí abierto el Visual Studio Code, tengo abierto aquí una carpeta que se llama Centrar y voy a generar un nuevo documento que será mi index.html y aquí voy a poner el Doctype de HTML5, ¿vale? Aquí con el autocompletar de Visual Studio Code. Vamos a poner aquí, por ejemplo, Centrar. Y lo que voy a hacer ahora es crearme aquí un div, ¿vale? Que este va a ser mi container. Le voy a poner class container, ¿vale? Va a ser el padre y dentro de este container pues vamos a meter un box, una caja, que es la que vamos a centrar. Vamos a poner otro div y le vamos a poner de clase un box. ¿Vale? Ya tenemos aquí nuestro HTML. Bueno, vamos a ponerle también hola aquí en el centro para que podamos ver lo que se va a centrar. Ahora vamos a poner hola programadores. Bien, ya lo tenemos aquí. Ahora vamos a crear un documento de CSS para poder escribir CSS. Podríamos escribirlo aquí directamente, pero bueno, ya que estoy acostumbrado a crearme siempre el archivo de CSS, vamos a hacerlo bien. Vamos a vincularlo aquí con el link y aquí le ponemos styles.css. Vale, ya tenemos aquí vinculado nuestro archivo de CSS. Vamos a darle, por ejemplo, al container un color de background. Vamos a ponerle al container un background color, por ejemplo, el aquamarine. Y vamos a ejecutar el archivo para ver que realmente pues está todo funcionando correctamente. Yo lo que voy a hacer es hacer clic derecho aquí y le voy a decir open with light server para abrirlo en el navegador. Bien, como podemos verlo ya lo tenemos aquí, ¿vale? Me he puesto el navegador aquí a un lado y al otro lado el código para que podamos verlo al mismo tiempo. Y vemos pues que está funcionando nuestro CSS, ¿vale? Está ahí con el aquamarine aplicado. Bien, vamos a darle también un height para que sea, para poder centrarlo verticalmente. Si no tiene height pues no podemos centrarlo. Vamos a darle, por ejemplo, 600 píxeles a ver cómo queda. Vale, aquí ya lo tenemos a 600 píxeles, perfecto. Voy a hacer una cosa, para que se vea un poco más grande el hola programadores, lo voy a meter dentro también de un h1. Vale, aquí lo tenemos, hola programadores. Bien, pues vamos a darle un pelín de estilo más. Para que quede esto un poco mejor antes de centrarlo. Vamos a ponerle aquí al body una font family de sans serif, ¿vale? Sans serif, que no me gusta esa tipografía. Y vamos a darle también el margin, vamos a resetearlo. Vamos a ponerlo a cero y ya está, a cero. Y los paddings también. Que sabéis que por defecto los navegadores pues suelen poner margins y paddings ya por defecto. Como veis nos queda aquí este espacio aquí arriba y esto es por el h1. Si nosotros nos venimos aquí y le decimos al h1 y le quitamos los margins también y se lo ponemos a cero, veis que eso desaparecerá. ¿Veis? Ahora pues ya lo tenemos así. Bien, pues vamos a disponer ahora a centrarlos, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer es que el container, ¿vale? Vamos a volver a verlo. Este container de aquí lo que tiene que ser es un display grid, ¿vale? Lo que vamos a utilizar es grid, el grid layout de CSS para centrar esta caja. Pues bien, vamos a ponerle aquí al container, vamos a ponerlo aquí abajo, display. Y vamos a ponerle grid. Aquí lo tenemos, grid. Bien, entonces ahora ya que este es un display grid, lo siguiente que tenemos que hacer, aquí es donde viene la magia, la línea para centrar esto vertical y horizontalmente, es hacer el plate items center. Haciendo esto veremos que, ¡pam! Ya lo tenemos ahí, centrado, centrado, horizontalmente y verticalmente al mismo tiempo, en tan solo una línea. Hemos puesto tan solo place items center y listo. Eso sí, evidentemente tiene que ser dentro de un contexto de grid layout, pero bueno, la que lo centra es esa línea de código. Este place items es lo mismo que hacer esto, fijaos. Es lo mismo que la align items, ponerlo a center, que como veis me lo está centrando verticalmente, y es lo mismo que hacer el justify items y ponerlo a center, ¿vale? Y como veis, pues ahora me lo está centrando también horizontalmente, ¿vale? Pues es una forma más resumida de escribir estas dos propiedades y podemos hacerla en una sola, que es pues plate items y la ponemos center. ¿Vale? Y de esa manera pues lo tenemos aquí centrado. Como veis es súper sencillo. Tenemos tan solo dos elementos, un padre y un hijo, y si queremos centrar el hijo, lo único que tenemos que hacer es decirle al padre que sea un display grid y ponerle place items center. Ya está, es realmente lo único que se necesita. Evidentemente para centrarlo verticalmente necesita tener un height, pero bueno, eso es secundario, ¿no? Al final del hecho de centrarlo. Esta programadores es la forma más sencilla que tenemos de centrar en CSS. Al menos la forma más sencilla que yo conozco. Si conoces alguna otra forma de centrar en CSS, creo que es mucho más sencilla que esta, déjamela por los comentarios y así aprendemos todos. Espero que te haya gustado el vídeo. Suscríbete al canal si aún no estás suscrito. Te voy a dejar también por abajo el código por si quieres ir a trastearlo un poco en mi perfil de CodePen. Y nada, programador, programadora, nos vemos en el próximo vídeo.